La idea es que nosotros vamos a estar haciendo ahora la segunda mesa, ya la hicimos el año pasado, la primera experiencia, es justamente esto que estamos hablando, que estuvimos hablando hasta hace un ratito, sobre los sistemas de información geográfica, vamos a utilizar este espacio, ya que es el último, aparte antes del parcial, para relajar un poco y poder ver las posibilidades que ustedes, a través del sistema de información geográfica, como dijimos, no vamos a entrar en el tecnicismo de lo mismo, pero sí que puedan tener un poco también uno de los objetivos de la cátedra, la aproximación al mercado laboral, a qué es lo que uno puede, en qué ámbitos uno trabaja, se puede desarrollar profesionalmente, ustedes no pueden tener una investigación, que nosotros ya veíamos, les presentamos en el primer teórico, que también lo profundizamos en aquella visita al Instituto de Geografía, entonces, para no aburrir tanto los ejemplos nuestros, lo que decidimos ya el año pasado, es empezar a, directamente, que ustedes tengan una experiencia propia con jóvenes, que en un momento pasaron por el aula, como ustedes, ahora los voy a presentar, y que hoy trabajan con un vínculo con los sistemas de información geográfica, pero en diferentes ámbitos de aplicación que nos permiten la información de la profesión. Bueno, hola, profesor, yo, en la universidad, 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 y, bueno, dentro del grande estudio, las materias de Geese, es el modelo de datos espaciales, la primera materias de Victoria, pero no voy a estar en detalle, no, lo aliviento a vivir en la segunda carrera, pero esta aproximación hacia los modelos que hay en los Geese, que ubica que, por un lado, están los modelos vectoriales, y por otro, los modelos de datos espaciales. Y, bueno, bastante teórico, ¿no?, para ver todas esas animaciones que pueden ir a tener en los Geese, en la universidad de Geese. Después de las estadísticas, donde se ven ya herramientas un poquito más avanzadas, de la realidad espacial, de la relación espacial. Y después una tercera materia, que es las aplicaciones de Geese, que hay ya todas las técnicas, arrepentiendo a hablar de las materias, las que hay que aplicar en un caso futuro, creo. Bueno, como ciudadío, mi primera experiencia fue en el Ministerio de Salud. Ahí estuve en el Plan Nacional de Lídera Secretaria y Victoria, que es un plan de la vida. Bueno, en este plan, como se estudia, tenía mujeres que salían jóvenes, eran camiones que tenían una especialidad de médicos que llevaban a los territorios, a los barrios más que trabajaban en el país. Bueno, toda la información de los pacientes y los que se atendían, después, en la cocina, había un equipo de tratamientos que utilizaban toda la información. Y, bueno, posteriormente, yo a nuestra conferencia, y hacía el análisis de los pacientes. Y una de las aplicaciones más comunes son los datos temáticos, que es representar dos o más variantes, que les parece bien establecer, por ejemplo, algunos. Bueno, para este caso, este relativo fue una tecnología, donde se realizaron monografías, y fue un relativo que duró varios meses en última. Y, bueno, el interés, y la pregunta, el interés de sus jóvenes, que, efectivamente, estuvieron llegando a la población más vulnerable. Bueno, entonces, la zona que encontramos para ver esto, fue utilizado por el DNBI, y eso se fue dependiendo con la información de las monografías, como actualmente las zonas más cortas, en solo el DNBI, porque se hacía el DNBI más alto, igualmente, fue mayor cantidad de gente a lo que vamos a liberar. Bueno, estoy siguiendo que el ejemplo de monografías temáticos, como el Ministerio de Producción, en el año que hicimos un tiempo, bueno, lo que quería analizar, lo que quería analizar, era si las escuelas de orientación técnica, lo que jugaban, lo que quería analizar, cómo se distribuían de acuerdo a las ciudades más grandes del país. Y, como es de suponer el honor, la mayoría de las escuelas de la concentración más fuerte, está delicia de más grande. Bueno, y donde estoy actualmente, el Ministerio de Salud Yucano, el transporte dentro de la ciudad, ahí estoy trabajando en el plan de movilidad urbana. Y, bueno, y aquí un poco para ver las aplicaciones, no, el alcance del GIS, hay un icono que, por ahí, la forma más rápida de analizar, o incluso la única forma de que podemos verla, es con GIS, y otros no, para otros que no, un montón de metodologías sobre el campo de cañil, para, nos ayudaron a ciertas cosas, pero, por ahí, es más conveniente que sí. Bueno, por ejemplo, acá se iría analizar, si hay descubrimos que están con el corte de líneas de colectivo, que, entonces, el corte, la mayoría, o realmente, la totalidad, es un código. Y eso, a la vez, lo que tenemos que saber, es un árbitro GIS. Bueno, y ahí se ven cuáles son las líneas que tienen su corrido. Bueno, pues, también, bueno, bueno, Darío, por ahí, que sabe bastante de transporte, eh, como sabemos, el, eh, el transporte de la ciudad tiene una, una distribución bastante, eh, radial, ¿no? Entonces, eh, el contacto de realizar una nueva línea de, eh, una nueva línea de metrobús, eh, que se quiera hacer el sentido transversal, y la idea es que conecte nosotros el transporte de trabajadores y del grado. Entonces, analizar cuáles son las líneas de colectivo que tienen un sentido transversal. Eso también, para verlo y analizarlo, o sea, seriamente la forma que tenemos que hacerlo. Bueno, un árbitro, eh, alguna típica y como cualquiera es que luego todas las cosas se pueden analizar con gips, y por ahí, de repente, eh, se puede usar cualquier tipo de herramientas, o incluso, por eso se puede usar el gips, pero no es necesario que tengan que ser un mapa, porque entonces incluso nos puede entregar un número, eh, un resultado de algo que la mujer, pero por ahí no necesariamente necesita estar en ese estado. Bueno, esto fue para una consultoría, eh, en el 3 de febrero, donde decidí analizar cuántas poblaciones de las clases. Y, bueno, para mí este mapa, o sea, lo personal y lo que voy a hacer yo, pero para mí, mucho lo dice, porque, en verdad, lo que está diciendo, cuánta gente vive a cuatro partes en la plaza, lo que está haciendo es un área de los pueblos a cuatro partes en la plaza, pero lo que está diciendo es cuatro partes en la plaza, lo que está diciendo es cuatro partes. Entonces, bueno, es un poco que, eh, el gip lo podemos usar, eh, de repente, eh, lo necesitamos, porque ese dato no lo podemos poner en otra materia, como cuando, como dice, que está colocado en una plaza, pero no necesariamente el gip, el gip, el gip, el gip, el gip, el gip, el gip. Y, bueno, eso ahora es otra cosa, sí, le va a dar la respuesta. ¿Quién vive? ¿Censo? Eh, bueno, lo que está, lo que está abajo, en el detalle de ojos, es la densidad de población, eso sí, es información del censo, pero bueno, esos bafers, eh, hay una herramienta que se llama intersección, y que hay una herramienta que se llama la bienforma, porque hay una crisis, que se llama intersección, entonces lo que hace es interceptar la capa de población, y la capa de corte, y sobre todo, ¿no? Lo que tengo que seguir hasta ahí. Hay unos datos, ya, bueno, o sea, estos últimos veinte, treinta minutos que tuvimos en el teórico, prácticamente a su esposa, con respecto a lo que ya recién comentó. Primero, antes que nada, vieron cuando empezó hablando de la currícula de estudio, vieron, yo les dije que hay planes de estudio que el tema del GIS, cuando uno no lo analiza, aparece de diferente, con diferente sensación. Yo, por ejemplo, bueno, cuando fuimos llamando esta mesa, la mesa vio para entender un poquito más de, digamos, de donde venía cada uno de ellos, entré, por ejemplo, y se los recomiendo, al plan de estudio, para comenzar más con tiempo, de la Universidad Católica de Penuco, y, por ejemplo, ya, en el ciclo introductorio, aparece GIS y modelos territoriales, modelos de información, me acuerdo, de información territorial, y después también ellos tienen experiencias graduales a lo largo de la carrera. Acá, por ejemplo, me parece que me equivoco, yo creo que eso no lo llegué a hablar anteriormente. Hasta hace unos pocos años, digamos, la mayoría se capacitaban, de todas maneras se siguen capacitando, como yo contaba, a 900, por fuera, en los cursos de Geográfico Nacional. Pero, no obstante, la carrera tiene una materia que se llama el Quinto de Computación. El otro día estuvimos revisando esa materia, no sé si estaba en el plan anterior, pero apareció en el nuevo plan, que en el 92, y los contenidos mínimos de la materia de la computación era computadora. Sistema operativo. QPRO. O sea, cosas que ya no existen. O sea, tiene que ver también con que el pueblo de la carrera se pensó cuando esto recién empezaba a explotar. los cambios que hoy van a haber que han atravesado la organización también de estos sistemas. Yo esta materia se está dando ahora en forma paralela, en el primer piso, porque tiene horario los martes. Y también es el primer acercamiento que tienen ustedes. También hay un seminario. No sé si se tiene de graduación. Para la materia de los sistemas automáticos de información federal. Claro, pero no de graduación o de graduación. No, no de graduación. O sea, el evento de la computación se transformó en SAIC 1 y la otra en SAIC 2, digamos. Igual hay esa graduación. Que se da cada dos años. Entonces, bueno, son diferentes opciones que probablemente, cuando no analizan el plan de estudios. Antes del 92, obviamente, ni era muy tan impensado que tener un programa donde se trabajaran sobre estos temas. Y después también otra cosa que decía Marcela, que es interesante, que yo les comentaba en esa visual, donde yo les comentaba el tema del trabajo en equipo, no los cinco componentes. Donde ella comentaba en el caso del Ministerio de Salud, ¿no? Donde personas que hacían el Data Entry y ella hacían el trabajo en el sentido de referenciación y análisis, ¿no? Como diciendo, uno, trabajar con estos sistemas no es que uno individualmente frente a una computadora, sino que es todo lo contrario. Acá el compañero recién hablaba también sobre el tema de dónde obtenía esa información. De donde yo dije esta idea de construir los catástrofes. Uno está trabajando permanentemente, en términos ya instrumentales, técnicos, con el sistema de información geográfica. Porque yo decía, cobertura, pay or shave, depende de cómo es esta diferente organización que les comentaba. Es la información espacial que uno adquiere. Y, aparte, ya hay un ejemplo que ni lo hubiéramos planificado. El tema este, cuando trabajaba en el Ministerio de Salud. Dieron lo que vimos de infraestructura sanitaria, que tenemos sanitario. Porque ella habla de vulnerabilidad, ¿no? De esta idea, che, ¿me pasás la cobertura de la vulnerabilidad del barrio de Pompeyo o del barrio de Patricio? Para empezar, si vamos a hacer una salida de campo. Bueno, eso no te lo da el Data Entry o alguien que te carga datos. Sino que te lo da alguien que estudió la carrera de geografía y puede tratar de interactuar con toda esa información espacialmente. Entonces, reforzando esto, como bien dijo ella, hay otras metodologías. El GIS puede incorporar, en función del objetivo que uno tenga para trabajar los temas, otras metodologías. Pero el GIS no deja de ser una herramienta para interactuar con ellos. O sea, que no se pierda el concepto este de sistematicidad. Y lo mismo, bueno, porque en el caso de la red de colectivos que mencionaba ella, uno está interactuando, por ejemplo, uno de los proyectos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se practicó esa red de subjet que yo les comenté la semana pasada en el práctico. ¿Se acuerdan quién fue ese equipo? Que trabajamos sobre las tres líneas. Una línea de ahí, por ejemplo, que se había pensado para el potencial, ¿no? En el correo subterráneo. Una de las ciudades que en su momento estuvieron formadas hace un poco de año, hace unos dos años, pero un poco de rato, era el ataque a truco. Antes de trole uno, metro uno, metro uno, metro uno, se va a poder cambiar la tecnología. Pero siempre atrás del análisis de la demanda. No esas líneas que ya han mostrado, con lo que se puede trabajar. Todas esas líneas de los buffers que yo les encontré anteriormente. Así que... Ah, me parece que estos son un poco estos puntos para... Son interesantes que retengan un poco menos de este momento de la conversación. Muchas gracias. Ya. Empezamos. No. Eres. También, cuando estamosendo de verdad truco, con lo menos de este truco, en la ATM France para hacer un poco más